Y no me hace tiempo de disimularte que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, crecer algo en tu vida, que me puedas amar Con un beso fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás Y a cada paso oculta de lo que tú digas, en un beso hablará Ya no me queda dura, solo ven y escucha, así vamos a comenzar Por el azar de mi vida cambiaría en un segundo Y serías mi equilibrio, mi destino Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Un salimiento basta en este momento para poder saber si aún nos queda tiempo para estar en medio de lo que va a suceder Conmigo no he tenido, no he tenido, no he tenido, la distancia no es motivo de dormir Estoy yo conmigo y para siempre yo estaré Por el azar de mi vida cambiaría en un segundo Y serías mi equilibrio, mi destino Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por el azar de mi vida cambiaría en un segundo Y serías mi equilibrio, mi destino Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente Contéstate, solo así podré tenerte eternamente en mi mente